Al ver a Cristo en el templo todos quisieron saber si alguien había en el pueblo que autorizara su prósete escribas y sacerdotes con absoluta maldad le preguntaron de dónde, de dónde viene tu autoridad le preguntaron de dónde, de dónde viene tu autoridad si quieren que les responda me tienen que responder a una pregunta que ronda desde hace tiempo y vamos a ver a una pregunta que ronda desde hace tiempo y vamos a ver ¿De dónde viene el bautismo que recibimos de Juan? del cielo que no creímos o de las aguas en el Jordán hundidos en el silencio nadie pudo responder la autoridad que yo tengo de dónde viene no les diré la autoridad que yo tengo de dónde viene no les diré si quieren que les responda me tienen que responder a una pregunta que ronda desde hace tiempo y vamos a ver a una pregunta que ronda desde hace tiempo y vamos a ver a una pregunta que ronda desde hace tiempo y vamos a ver a una pregunta que ronda desde hace tiempo y vamos a ver a una pregunta que ronda desde hace tiempo y vamos a ver a una pregunta que ronda desde hace tiempo y vamos a ver Gracias.